Este es... No, ¿cómo es tu... ¿Cómo es tu TikTok? Que me habías etiquetado A ver, mándamelo Creo que lo vi igual el TikTok El Haranas XD Este Che, ¿por qué se ve en negro esto? Se ve como re oscuro, ¿no? ¿La pantalla? A ver si Se ve en lo oscuro, what the fuck A ver, pará Che, yo lo había visto, boludo, del TikTok Este es... Permítanse soñar A ti bien A ti bien Como se pasa Eh, hola, Haranas Come berre Perdonad si se fue de trinco De toda la escena fitness en Argentina Ah, pará, lo hiciste en YouTube Pará, vamos a YouTube Pará, tenemos que ver esta genialidad A ver El Haranas Lo hiciste en YouTube Tomás masa es un genio ¡25 minutos! ¡25 minutos! No tengo 25 minutos Porque a las 11 tengo psicóloga ¿Verdad? Pero es mi ¿De soñar? ¿A ti bien? Hola, Haranas Come berre Perdonad si se fue de trinco De toda la escena fitness en Argentina Oh, este boludo, ¿dónde está? A ver Amigo Che, Gato, ¿dónde estás? Estoy de acá abajo, amigo Gato, ¿a quién está buscando? Vení Vení, Luna Lean todos Si hay información que se ronan Pido perdón Bueno, aunque no lo parezca Pasó como... ¿Cuánto habrá pasado? Este día se estaba grabando El 13 del 8 Literalmente Lo último que vieron Fue del 22 de marzo El día de mi cumpleaños Que supongo que fue el video Que no habrá visto nadie Pero... Igual no quiero Que nada Bueno, era el show de miro Todo eso Se habrán dado cuenta Espero De que pegamos un... ¿Qué dijo? Dijo... Ufff Me asustaste del único De puta No sé, acá no Nosotros lo notamos Se me notaron ¿Por qué mierda Este día se trata De tomar masa? Y la verdad no sé Pintó Tipo... Me puse a pensar Y me puse a buscar ahí Realmente nadie Me dio tomar masa Lo único que pondré Fue un TikTok Y ya está Y nada Este video la verdad Costó un huevo a hacer Ni siquiera está en el lado Pero va a costar un huevo Yo sé que va a costar Y nada Eso Espero que les guste Fuera de joda Y si vos más A llegás a ver esto Lo estoy viendo Quieren que sepa Que soy un... Soy un crack Sí No vos Yo soy un crack Y nada Eso Bueno acá quiero agregar Me gusta lo que hice Que fue lo que me motivó A editar este video Que es este cliente acá Que es buenísimo Hola masa No quiero que se entienda Que esto es spam Quiero hacer un video Que se trate de vos Y una parte se me pone una idea Y era que si de alguna manera Se puede tomar un video Que se lo quedan Pero en tuve Sin mucho pedir perdón Y no pasa nada Te graban cosas Y obvio Ganan ha sido un montón De videos míos Hay un contenido Que pasa nada Obvio que pasa Le pueden matarme el otro Pero que no va Qué cabo que soy Es increíble El toma masa Es increíble No importa el tiempo Siempre me sorprende Bueno ahora si Vamos a hablar de Tomás masa Que es el streamer Y youtuber Número uno De toda la escena fitness En Argentina En el mundo Que dejó el gimnasio Hace como 6 o 5 semanas Bueno Ahora voy a proceder Contarles Un toque sobre Tomy masa Que le gusta Que le digan Tomy por ejemplo Vamos a saber más Cómo es Su persona Más que lo que vemos En las redes Bueno Arrancamos Su nombre completo Es Tomás Francisco Pérez Y él nació el 11 El 16 de abril Del año 2000 Siendo el segundo hijo De Leonora Massa Y Juan Carlos Pérez Massa Hasta esta Tiene dos hermanos Un hermano mayor Y uno menor Y también tiene Una altita llamada Entonces Tomy De chiquito Y hasta ahora Es muy fan De Ben 10 El chabón Vivió un tiempo En MDQ En Chaco Y después en Buenos Aires Capital Federal Aunque la mayor parte de su vida Lo vivió en Villa Luro Y a sus 19 años Esa esquina la conozco Amigo Esa esquina la conozco Aunque la mayor parte de su vida Lo vivió Esa esquina la conozco Me acuerdo que acá Una vez se hicieron una joda O no Sí Esto ya sé cuál es Villa Luro Por acá Por acá iba al gimnasio En su 19 años En su 19 años Se fue solo A vivir a flores O sea El chabón era un capo mal A todo esto Él empezó en el mundo Del entrenamiento Y la disciplina Gracias a su mamá Ya que ella Desde chiquito Lo incluyó en el mundo De los deportes Bienes Ya que su mamá También iba No tipo de paso Dos por uno También a esa edad Empecé el gimnasio Después de un tiempito Dejó en natación Porque obviamente No puede hacer gimnasio Y natación O sea Tipo Maris Y a los 17 Termina el colegio Y arranca el curso De guardavidas Para dejar el gimnasio Después de un tiempo Porque obviamente El chabón no podía hacer Las dos cosas O sea Tipo What the fuck Yo no what the fuck Después En ese mismo año Se recibe guardavidas Junto con el curso de RCP Y personal trainer Y también Cuidado de nutrición En la matanza Y no solo Sino que Todo eso Lo que les acabo de contar Nació con 18 años O sea Si querías años Que vaya Y te rompa el orto Él iba Inmarcida Sus primeros trabajos A lo largo de su insana vida El chabón pasó Por muchos trabajos Y el primero Era con su papá Que trabajaba En Mercado Libre Veniendo productos Y nos entregaban su bici Che Me sorprende Que sepa tantas cosas Delibre En una rosticería Y si mal no me acuerdo Cuando ayudaba a su papá Con lo de Mercado Libre Él trabajaba también En la rosticería Al mismo tiempo Y bueno Malas noticias La rosticería Después de un tiempo Cerro Y el chabón No paraba de chambear Literal Porque también Tuvo otro trabajo Con su hermano Donde vendían veladores De luna Sí, literal No es suficiente con eso Empezó un emprendimiento Con un amigo En el que compraba Shorts De mujer A un senegalés Sí, sí, sí Era un crack total El chabón Literal Él los vendía Aprovechando que tenía Como 200.000 seguidores En Twitter En ese momento Aunque el chabón Terminó borrando la cuenta Porque lo seguían Por su físico ¿Entienden? Viene mucho más Puntito Fachero Me escucharon La concha De sus madres No, Jarrana Es un capo Amigo Muy buen video El caso Tommy Iba y te entregaba Las cosas a domicilio O sea Iba a tu casa Y yo qué sé Tipo que pum Que pam Ahí A veces aprovechaba Mojaba la vainilla En el otro video Y risa y risa Después En 2018 Fue heladero A todo esto Mientras él hacía En curso de guarderías Era animador De fiestas infantiles En el estilo La que lo habían tratado mal Algo así No le pagan bien O las dos No me acuerdo No me pagaron nunca A realidad Hablando de masajistas Él había estudiado para eso Porque el profesor De personal trainer Le dijo a él Y a sus compañeros O sea Les dio una cátedra De que se tenían que especializar En otras cosas Además de personal trainer O saber nutrición Y entrenamiento Por ejemplo Lo que él hacía Después de una larga Sesión de entrenamiento Él iba y le daba masaje A las chicas que entrenaba Y así Bueno Ya saben lo que saben Creo que también a los chicos Y a los chicos También les hice Pero bueno Volviendo al tema De los masajes Él tenía un profesor Que era medio viola Y se aprovechó De que tenía su cuerpo Bien esculpido Tenía buen físico El 18 No le agarraba la chota Literal Pero disfrutaba Cada vez que yo se había Tocaba los abdominales Una vez Él había contado Que su profe Se los quería coger O sea Más la hizo en él Amigo Qué paja Y lo peor Es que le salió bien Tipo no se lo cogieron Pero pasó esto Demo me toca Amigo Acá lo habrá subcomitido Miren Acá lo habrá subcomitido Yo deseaba Por Dios Que no se me pare El pink sangre Voy a dar banana Después de toda esa vaina El chabón tuvo un examen Para el cual el boludo Se confió Y no estudió Porque se hizo el poronga Y casi le sale mal Ojo Casi le sale mal De no ser que el profe Le hizo la prueba Literalmente le hizo toda la prueba Y él se sacó un 10 En el teórico Y en la práctica Tuvo que masajear A una abuela No sé si era una abuela Creo que era una boliviana Terminé con el tema Del masaje Quiero que vean este clip Porque fuera de joda Es un cago de risa Me manda un mensaje A las 11 y 10 Me encanta ver Tus ganas Al dar masajes Hay que dar lo mejor Siempre Haga las maniobras De abdomen Te quiero de modelo Y le puedo usar Manito Hola hermosa ¿A dónde piensas que iba a estar? ¿Vos de...? Yo nada Acá ando Vengo esperando Para preguntarte No quiero intimidarte ¿No? Che, está muy bien editado El video Solo, solo Te quería preguntar Si ya te suscribiste A mi canal de YouTube Si no lo hiciste Aprovechá y hacé la hora Dale que hay una banda De contenido bien épico Dale, acelo, acelo, acelo Acelo Actualmente Es dueño De una marca de ropa O sea Imaginate lo lejos que llegó Para entrenar Y andar Muy fachero Llamada Shark Por cierto Como no me daño ¿Qué se piensan? ¿Qué se piensan? Que soy tan pobre De maquiarle una Shark A masa Si Se nota que él no me conoce Además Shark Yo ya tengo una Shark Mire Facera la Shark Se merece una Shark Se merece una Shark Dice que me merezco él Ahora por vos más Voy a hacer solamente Una flexión Y la voy a hacer al piso Porque yo se que solamente estaría Sergulloso de este gordito Voy a hacer una flexión Con la Shark Ojo La Shark Por favor Dame una Tengo un principal alas Me rompo la Shark De tanta fuerza Que voy a ejercer Con estas manos Por vos, eh Bueno, bien, eh ¿Voy a hacer una? Uy, le timen a los brazos Bueno, ¿te la crees? Nada, eso Espero Espero que no se vea Shark La píbala Si querés copierta El diseño Tranquil Bueno, después de esas legendarias flexiones Sigamos hablando Sino que también tiene una empresa Donde te vende Planes de entrenamiento Del cual también es dueño Y se llama Es una plataforma online La cual fundó en 2019 Y no El chabón no es un jazz ¿Ok? No te va a estafar No, nada Él no compra Puede que sí, Starfe Escuchaste tu guachín de mierda Así que ¿qué estás esperando para ¿Qué estás esperando para tener tu Shark Y entrenar con un... Puede que sí, Starfe, vale Che, el video está muy bueno, amigo Lo siguieras viendo Pero, literalmente, en un minuto Me tengo que ir al psicólogo, amigo Ya, la verdad que Lo patié bastante Las hice con el psicólogo Pero la verdad Haranás, yo sé que estás ahí Muchas gracias Muchas gracias por el video Seguramente lo termine de ver En casita Seguramente Para la gente lo voy a comentar Pero después lo voy a terminar A ver Ven, amigo Te quiero mucho Ahí está Y vamos a compartir el link acá Para que la gente que esté en este Tac, 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 tac Ahí está No, no